No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir mil veces De ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus besos que queman Tus labios que embriagan Y que torturan El rinazo Sé que nunca más Podría abrancarte el pecho Estás clavada en mí Te siento en el latín Abrazador de mi cielo Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuanto estás Tengo miedo de perder Tengo miedo de perder Te pensar que no es de verte Porque esta muda brotar Porque me abre de sanguera Y en cada beso Te siento en todo el patrán Tengo marco de tormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante Febril Diamante Giron tus labios Besar Y en cada beso 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 Tengo miedo de perder Y en cada beso 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 Amante femenino, y amante, quiero tu lado desayar, te quiero, te quiero siempre, así, estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y a ti él te impasiona, temblado y ansiedad, quiero en tus brazos morir. Gracias.